Son las 5 de la mañana y yo pensando en ti Preguntándome qué hubiera pasado Hace tiempo que no me has llamado El alcohol no ha ayudado, yeah Hasta mis hábitos soy cambiado, yeah Una cosa de creepy Por las tiendas que yo aún no he pagado You're saying that you're feeling lonely But you fucked up, baby, I'm sorry I'm doing so much better without you Just kill your ego before it kills you Te necesito, estoy lonely Si la cagué, baby, I'm sorry Tú eres mi short y nadie es igual Deja el ego que te va a matar Por si me estás haciendo mucha falta Me siento en la cárcel, dame ya de alta La soledad te juro, esta quien me mata Hasta mi perro te extraña, no se hacen grato Nada tiene sentido si no estás tú Antes no tomaba y ya me muero en alcohol Recuerdo una rara y cómo hacíamos el amor Yo siempre seré tu negrita, ver, bro Yo necesito, estoy lonely Si la cagué, baby, I'm sorry Tú eres mi short y nadie es igual Deja el ego que te va a matar You're saying that you're feeling lonely But you fucked up, baby, I'm sorry I'm doing so much better without you Just kill your ego before it kills you Capi Juancho También me sentí enfermo cada que te lloré Mis lágrimas caen porque sé que la cagué I wanna love you, you already know Porque diablos me mentiste Yo te hice sentir como un chiste Nadie como yo te quería No te voy a dar por perdida Admito que te enseñe a amarte Pero tenía que pensar a amarme Nunca estuviste cuando te necesité No te creas si hasta el más famoso lo boté You're saying that you're feeling lonely But you fucked up, baby, I'm sorry I'm doing so much better without you Just kill your ego before it kills you 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 Tú dices que te sientes lonely Estoy mejor sin ti, I'm sorry ¿Cómo yo? Dime quién te va a atracar Me heriste luego no saber amar Te necesito, estoy lonely Si es la que aquí viví, I'm sorry Tú eres mi short y nadie es así